Muy buenas chicos y chicas Aquí con TommyN96 Tommy Hola muy buenas Vamos a empezar una campaña en cooperativa En Dead Space 3 Grandísimo juego Huecazo Huecazo del siglo Que ganas tenía ya de que saliera tío Yo también, yo también He jugado muy poco a todos ellos pero Tenía ganas ya, tenía ganas Un survival por fin Después de las detenciones de Resident Evil 18 de junio de 2314 Hostia, yo Yo soy el rojo y tú el azul ¿Cómo es esto tío? No, revés Guay, guay Son dos personas distintas Domi Sí, sí Yo antes he jugado con el que estás jugando tú ahora Claro El más principal supongo Porque eso es la partida Sí, sí, sí Bueno, esto va a ser mucho vídeo Por eso Creo yo Es muy largo la intro tío Sí, todo esto la intro Todo eso va a ser muchos vídeos Pero bueno Pero bueno Es lo que tienen estos juegos No se puede saltar a la intro, ¿no? No No sé Es bueno que también Se entere Claro Que se entere en la historia Bueno, tenemos que buscar algo Vale, yo ya puedo manejar el mío Sí Darky Creo que hay que ir para atrás Sin más no me acuerdo Haz clic Localizado Mantén RS ¿Cuál es el RS tío? La palanca derecha Vale, vale, vale Vale ¿Han visto por dónde va, no? Sí Esto lo que me va a correr del equipo Tío Que sale que a dos por tres No sé quién se ha conectado No sé qué Esto me mata tío Se puede desactivar ¿Cómo era para correr tío? Al LV Te lo tengo que mirar ¿Sabes? Vale, vale, vale Eh, pero habían cosas por aquí perdidas Te pierdes tío Escúchame, tú has puesto Lo del localizador de amigos ¿Lo has puesto? En la configuración ¿Tú ves mi nombre encima mía? Sí ¿Lo ves, no? Vale, vale Sí, sí Uh, mucho nieve aquí, ¿no? Sí, mira, ya está Te pierdo un montón, tío Vale, tenemos cero balas, tío No me jodas, tío ¿Eh? Tenemos cero balas, tío Sí, sí, empezamos con cero balas, sí, sí Ya verás, ya verás Qué diversión Bueno, yo me tengo que acostumbrar todavía a esto Porque la primera vez que juego en Xbox a este juego Bueno, yo no mía la primera vez que lo juego en Xbox Yo lo juego en PC Sí, sí A ver, tío Aquí hay un montón de cosas, tío RB para pisar Vale Munición Munición, tío, vamos Coge tu munición más Vale, ya Estoy recargando ya, tío Vale Vale, las vistas, tío Es lo que marea un poquito Al principio Sí Vale, aquí Aquí hay que A ver, le voy a dar así Escuchame, Tommy En este juego Si tú lo has ahogado Hay que tener mucha precaución Con la munición, ¿eh? Porque Ya, ya, ya Con este trocito yo ya lo he jugado Así Eh, eh ¿Qué es esto? Vale, vale Vaya, vaya, vaya Se lo he jugado a este trocito Para ver cómo iba siendo A la cabeza, tío Hostia No, no, a la cabeza no Que si no Mierda, mierda, mierda Que me ha trincado, tío ¿Pero por qué ha dejado de disparar, tío? Rescate mortal Coge esa munición tú Toma, desgraciado Vuelve a salir Vuelve a salir Vuelve a salir Vuelve a la papizar, tío Vale, este era papizar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me he quedado oscuro aquí yo Quieto, quieto, quieto Ya voy yo, ya voy yo ¿Qué arma llevas, tío? La misma Coge tú, coge tú Munición Que va más jodido tú Vale Vale, voy súper jodido Ah, no Que la podemos coger los dos, me parece Hostia, me parece que no te puedo dar, ¿no? A ver Si te metes Si te metes en medio Me quitas el disparo, tío Claro ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Déjame, ya voy yo delante Que tú tienes menos vida Hay que pisarlos, tío Para coger las balas, ¿eh? Venga, coge las balas, tío ¿Qué pasa, hombre? Coge las balas No tengo balas, tío Toma, toma Coge esas Vale, vale, vale Tengo, tengo, tengo Podemos coger los dos Las mismas balas Vale, vale Hay que subir Nunca había jugado un juego Pongo operativo, tío La primera vez que lo hago Y la verdad que Este es complicado, ¿eh? Que hay con muchísimo cuidado, tío Venga, abrir Tu compañero estoy interactuando con el interruptor Vale Vale, voy, voy, voy Ah, mantener Vale, ya está Vale, vale, listo Lo hemos abierto los dos Coge eso, que tú eres el principal Es como una especie de bomba, tío Eh, eh Están todos muertos, tío Vamos, vamos Quieto, burro Nor, nor Hostia, hostias Vale, ahora viene lo chulo, ¿eh? Vamos a ver el juego Esto por primera vez ahora Hostia, tío Está dándole al LB Al de correr Hostia, Tony, que bueno El Codice es la llave para salvarlo todo Reunámonos en el estilo Y no pares por nadie Claro, va asartando, tío Uy, 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 uy El Lark paró Cállate, cállate Que estoy dando un montón de tumbos, tío Hola, tío, que mareo Hostia Es que la bola de fuego, tío Que me quema Uy, uy, uy Casi me quemo, tío No, no, no Ahora hay que ir esquivándolo Hostia Te veo, Dark Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, hostia, hostia Que me trinca, que me trinca, que me trinca Hostia, me trinco Que pringado Hostia Hostia, me trinco, tío Mantente, mantente entre el motor y la ala ¿Ves el hueco que hay aquí? Sí, 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 sí Mantente aquí Hostia, puta, tío Vale, vale, bien, bien Vale, bien Me cago en la leche, puta, tío Hostia, sí, es que Mira que te lo he dicho Hay que esquivarlo Hostia, me has destrozado, tío Hostia, me he bringado Ahora sales tú Hostia, es lo que te decía yo Hostia, si hay un modo Que a lo mejor, yo que sé Que tienes que interactuar tú Yo entonces desaparezco, ¿no? Hostia, que te chocas, tío Chocas No sé, promete esto Promete Vamos a ver qué hacer El bicho es Hostia, aquí sales tú solo, ¿no? Hostia, sargento Sí, pero cuenta para los dos también Oye, pero ¿por qué se pinta los ojos de negro? Se la ha corrido el Rimmer Sí No, hombre, no Me la ha quitado, tío Y todos los tíos colgados ahí Sí Hostia, este no tiene buena pinta, ¿eh? No, esos ojos Yo sí lo quiero a mi padre Muy bien Muy bien Me alegro de eso Desgraciado Hijo Venga, ¿y ese soy yo? Ese eres tú Ya has muerto, tío Sí, hombre Te has muerto otra vez, tío Hijo de puta, tío A la patriotismo Cabrón Hijo Toma, cabrón Tengo que traer el Rimmer Vaya tela, tío Ahora eso pega en un zumbido que no vea, ¿no? Sí, estábamos buscando esto Y purgar datos A partir de aquí un rato un vídeo Vale, un logro de desbloqueación Un extraño en tierras extrañas Ah, vale Es que yo ya lo he hecho antes Por eso no me salta a mí Es que tú eramos adelantado Un poquito más O sea, para probar A ver cómo es y tal y cual Hostia, colonia lunar Nuevo horizonte Hostia, tío, qué guapo, ¿no? Colonia lunar Mira la tierra, tío Esto en 3D tiene que molar cacho, eh, tío Qué guapo, tío Colonia lunar ¿Tienes alguna partida del Data Space en 3D? Dejadlo en los comentarios Que yo la subiré ¿Tú también puedes, no? Yo no tengo tele en 3D, tío Ah, vale Pues nada Bueno, la gente también Bueno Tira todos los papeles Lo que esto tiene que marear en 3D también Lo que no está escrito, eh Sí Tiene que marear mucho, eh Está muy oscuro, tío, eh Aquí La fuente muy oscuro Es lo bueno del juego, ¿no? Pero lo que es No, pero la grabadora graba bien Aunque sea oscuro Sí, sí La capturadora esta es lo que tiene No es como la grabadora de pantalla, ¿sabes? No es igual Ah, no, no De esta forma también YouTube puedes darle más brillo, ¿sabes? Sí, sí, también Sí, también No Quieto Voy a cerrar la puerta, tío Yo no me acuerdo muy bien, tío De la segunda parte Es que ya hace por lo menos un par de años Yo jugué la mitad del 1, pero hace muchísimo ya Es que ni me acuerdo, tío No, por 2 está espectacular, tío Sí Pues jugué la mitad del 1 o así, no sé El 2 está muy, muy... Y se te jode el ordenador y ya no continúa Venga, vamos Entonces este ahora serás tú ¿Y quién soy yo? Yo quiero saber quién soy yo Pues tú eres tú Ahora, no me vayas corriendo mucho, eh Que a mí me gusta investigarlo todo Ojo, ojo, ojo ¿Tú dónde estás, tío? Yo estoy aquí solo Estoy solo, tío No te veo, tío, por ningún lado No, no, estoy yo solo, estoy yo solo Pero de color rojo Yo no te veo por ningún lado, la verdad No, yo tampoco Ahí te veo, ahí te veo, te veo, te veo Te veo ya, tío, ¿dónde estás? Estoy aquí detrás tuya Vale Ah, vale, 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 vale Ah, tú eres normal y yo soy este rojo Uy, yo puedo probar No me ven, no, hombre, tío Hostia, cómo mola tu muñeco, eh Sí, tío No se me ven nombres en la cabeza, Tommy Ahora no Ahora yo soy el principal, que es este tío Y yo soy este que mola más Y tú eres el que mola mucho Vale, venga, pues Pero yo soy el original Yo soy el original Venga, espérate, vamos a darle a ver dónde que ir Vale, para allá La verdad No, aquí, a mí no me sale por dónde que ir, eh Tienes que pulsar la palanca izquierda La palanca derecha No, no, a ti, a mí no me sale Es a ti Va, tira Yo me gusta ir despacio y ir mirándolo todo, eh No, 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 yo también Pero aquí estamos en la base nuestra Aquí no hay peligro ninguno ahora Yo no me fío Yo no voy a decir nada, pero yo ya lo he hecho esto No digas cosas, hombre No me estropee la fiesta ¿Le puedo pegar un tiro? No sé, tío A ver, dale No Ey, y aquí había, aquí falta uno ¿Dónde está el tío este que está aquí? Somos nosotros Uy, hostia Aquí hay negros de esto Soy un temerario, soy un temerario Ojo, ojo, que me he equivocado Ay, que no tengo munición ya Ya estoy sin balas, tío Esto es lo que tiene este juego Que las balas aquí Ah, vale, he recargado ahora Uy, 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 que viene uno, Tommy Que viene uno por mí Un talibán, un talibán Con dos granadas, hijo de puta, tío Hijo de puta, tío A tomar por culo Tío, el sonido, el juego está muy fuerte, eh Yo, yo le he bajado un poco, tío, el sonido Del huevo No te escucho bien Espérate, no te muevas No te muevas Bájale volumen Eh, eh, eh ¿Son malos? Sí son malos, tío Eh, eh, eh Sí son malos, sí son malos Corre, 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 hijo Es que no tengo No tengo munición, tío Hostias Hostias, tío Que casi me Aquí hay munición Vete aquí, Dark, Dark Cállate, tío Que estoy sin munición Cojáis, cojáis Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero estos son los nuestros que están poseídos, ¿no? Eh, que para Que está dentro tuya Yo no lo veía Está muy oscuro, Dark, tío Para el próximo día hay que subirle un poco de esto, eh Yo le subí un poquito el brillo, eh A mi juego Pero un poquito nada más Eh, aquí hay una puerta Ve trincando cosas Que un montón de cosas por el suelo Que te estás dejando O es que la podemos coger los dos Como tú dices Es que Bueno, ya que estamos ahora Hay que configurarlo mejor todo Porque Apenas te escucho, Dark ¿Dónde estás? Yo estoy cogiendo las cosas, tío Lo que van dejando por el suelo Espérate que no te vaya tan parante Tan rápido No, pero Pues si yo no había Nada aquí, Jaco Es que Si yo lo cojo Sí, ya Ya sé que también lo puedo coger yo Pero es lo que estoy haciendo, Tommy Estoy cogiendo las cosas, tío Claro, pero que yo no lo veía Claro, al no verte ni nada Es que no me sale tu nombre Ahora no es como antes Que me salió tu nombre Cursa ahí para Para recuperar No me acuerdo bien ya, tío Me cago en la leche, puta Qué coraje A ver, a dónde tenemos que ir Vale Para arriba, tío Tenemos que ir Vale, a mí no me sale Por dónde tenemos que ir Vale, aquí no hay nada Tenemos que ir Para arriba Por esta escalera, Tommy Sí Vale, aquí hay algo, tío No, no es nada Vamos por aquí, tío ¿Tú tienes ya la cortadora de CP, tío? La cortadora de CP ¿Eh? ¿Tú tienes ya la cortadora? No ¿Qué arma tienes, tío? Dale a la cruceta a la izquierda Y se cambia La típica La línea Claro, claro Esta es la buena, tío ¿Pero a esta no se le podía cambiar De... De... El app De... De lado a recto? Sí, sí, sí ¿Cómo eras, tío? Pursa para abrir Vale Sí se podía cambiar, tío ¿Cómo era, tío? ¿Cómo es para cambiarlo? No lo sé, no lo sé A lo mejor se tendrá más para adelante Ah, mira Esto es para ralentizar Mira, aquí hay más cosas, Dark No sé si las podrás coger tú Eh, he abierto una puerta Estoy trincando cosas aquí, tío A ti hay un... Pízalo, pízalo Toma A ti no se... Si lo rompo yo ¿No se debe roto, tío? Sí, sí, sí Claro Ah, vale, vale ¿Cómo se le daba la vuelta a esto, tío? No lo sé dar Pero da igual Ya nos dirán Cómo hacerlo Será de alguna manera, tío No sé Vale, abre esa puerta Vale ¿Y esto para qué es? Esto será para cambiar o algo Vale, venga Vamos Pero que este arma es la suya, tío Esta es la que te corta todas las piernas, eh No tengo munición Aquí tengo 77 Cuidado, cuidado, eh A la arriba, a la arriba Toma No sé si me lo he cargado yo O te lo has cargado tú Da igual Voy a curarme un poco, tío ¿Cuál era para curar, tío? Eh, el B Eh, eh No me rayes Uy, se lo han llevado los coches, Dark Te lo has perdido Le he metido un tir Se lo han llevado los coches Hostia Los coches como van, ¿no? Vente, vente Esto sí lo sé hacer yo Hostia, puta, tío ¿Por qué no se mete ahí? ¿Eh? Ah, tenemos que ralentizarlo, tío Tirarle para ralentizarlo Apunta, apunta y ralentiza No sé si lo he hecho tú o yo al final Hostia, la que hemos liado, tío No he llegado a darle, tío Vámonos corriendo ahora Que como venga la policía Agüita, tío A la escalera A la escalera Como venga la policía ahora Nos comemos el marrón, eh Tira, 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 tira Sube tú, sube tú Corre, corre Que me pillan Corre tú Aquí rojo, eh Eh, por aquí puede haber algo, ¿no? Hostia, hostia Que nos disparan ¿Qué? ¿Pero por qué disparas, hombre? Que me vas a hacer daño Toma En toda la chola Vale Hostia, que se ha formado ahí, eh Sí, ahí abajo hay cosas, tío También, eh De que hemos matado Pues ve a cogerla Yo ya aquí, ya Mira aquí más Vale ¿Te sale a ti ahí? ¿Para coger? Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vale Ahí tenemos que ir Ahí más, ahí más Vale, para la puerta Tenemos que ir Yo le he reventado Al cráneo, tío Sí, tío Espérate, yo voy a bajar por las cosas, tío ¿Sí? Vamos a por las cosas Es por si viene más Ah, vale Sí Puedo bajar Aquí la munición es esencial, tío Calera bloqueada por tu compañero Que no te podía poner los huevecillos en la cara ¿Has bajado, tío? Sí, sí, ya está Ya está, vamos Han investigado un poquito por aquí Que hay, a ver No hay nada más Espérate, voy para allá, voy para allá, tío Vamos a coger las munición Llevamos ya unos 18 minutos así, más o menos Tu compañero necesita más espacio Tenemos que venir por aquí No sé, tío Vale Cuidadín, cuidadín Eh, eh, eh ¿Qué pasa este? Este se mueve A ver si... Eh, eh, que se está moviendo Que se me ha enganchado en el pie, tío Que no te ha enganchado en el pie, hombre Pues yo, pero písalo, hombre Pero písale Písale Madafaka Písale y lo revienta, mira Ahí, ya Toma Toma, madafaka Toma Toma, madafaka, toma Toma Toma, madafaka Ahí, toma, mira La ha dejado en un tronco, tío Darky, Darky Le voy a hacer la... La... La raya del ojo Mira, 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 mira Toma Vamos, anda Toma Vamos Deja de pisar cuerpos, tío Vale Guardando procesos Hermanos y hermanas No sé por aquí que hay un montón de cosas Por aquí Pisa, pisa cadáveres, Tommy No, aquí, aquí, aquí hay más Aquí no hay nada, tío ¿Eh? Aquí hay, aquí hay cajas de esas Vente por aquí Vale, voy, 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 voy Tío, no hay... Tenemos que encontrar las máquinas, tío Para... Hostia, este está ahí pinchado Para ir mejorando las armas, las armaduras Y toda la historia, tío Ya, ya, ya No tengo armaduras ninguna Pero todavía estamos en el principio, tío No, ya, ya Vamos a pisar un poquito aquí, venga Esto, tío, no se pueden pisar Venga, vamos para que... Aquí atrás ya Vale Tienen que ir al ascensor a este ¿Has cogido todos los cofres esos? Sí, sí Ya, todo lo cogido Venga, yo primero Primero las mujeres Primero los niños y las mujeres, Tommy A ver, ¿molo o no molo? A ver Mola, tío, mola Ostia, tío, parezco el de Star Wars, tío, ¿no? No, parece el de Crysis, tío El de Crysis Míralo, míralo Parezco un Power Ranger, en verdad Está guapísimo el traje, tío Está guapísimo el traje, a ver si me puedo poner también un traje de esos, tío Eh, eh, eh Cuidado con la esfinge, tío Tiene una esfinge ahí Eh, pero también salgo yo ahí, ¿has visto? Puta esfinge, tío La tienes ahí ¿Aquí he salido yo? Estamos guapos los trajes, tío De este juego, ¿eh? Hijo puta, más de un dardo Tranquilizador ¡Hostia! Mira como has visto como le pago a la vida Sí, tío Este que es el putito, ¿no? Este que encoñue, tío Este es, este es de Microsoft, ¿eh? Este es el putito de la iglesia de no sé qué Ah, tío, pues sabe que era el lastfinge No, el lastfinge, lo que está allá del frente, ¿no? Sí Puto saquetón que tiene, tío Y mientras está el vídeo voy a bajar el volumen del juego Nada, bueno, cuando termine este vídeo Guardamos punto de control, ¿vale? Ya seguimos otro día, ¿no, Tommy? Sí, ¿no? Como quiera No, hombre, yo para que no sea tan largo Para renderizar, para tan largo Para todo, ¿entiendes? Sí Esto lo ponemos como introducción ¿Vale? La introducción Ah, toma por culo ¡Hala, tío! Tumba en los oídos Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! Creía que me iba a matar, tío No, otra vez no Venga Pues bueno, Darky Lo podemos dejar aquí Es un buen punto Aunque podemos continuar grabando, ¿no? Pero el primer episodio lo podemos dejar aquí, ¿eh? Tío, qué feo soy yo, tío Este eres tú No te escucho Demasiado La música está muy fuerte Pero bajale el volumen a la tele, tío Se le ha subido, pero El volumen Se le va a bajar el volumen a la tele, Diego Vale, Tommy, ¿tú dónde estás? No, no Estoy aquí a tu lado No te escucho muy alto Pero bueno, no pasa nada Vale, vale Vamos a cargarnos esto Estos son un poco cabrones Cortales las piernas, tío A las piernas, a las piernas Muérete ya, chiquillo Muérete ya Mierda Ojo, ojo, ojo Santi se nos cuela por aquí Vale, vale, vale 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 Punta B para los árboles de King ¡Hostia, hostia! No te escucho, Darcy No sé por qué ha pasado Que te dejo de escucharte Vale, vale, vale Pues ya Ya están muertos Vale Desmembrar Cogemos munición Dispara en las extremidades Vale, sí, eso lo sé, tío Vale, espérate No te escucho Y ahora que estamos aquí los dos solos Tranquilamente Espérate, Tommy, tío Espérate Espérate, espérate Espérate Bueno, entonces Despedimos aquí el capítulo este, ¿no? Sí, sí Despedimos este Y podemos continuar A grabar Vale, pues Nada, chicos y chicas Espero que os guste Este pedazo de juego, tío Ya hacía muchísimo tiempo Que estábamos Hacía mucho tiempo Que estábamos esperándolo Por fin llegó Aquí está mi amigo Tommy Que es un Power Ranger Pues nada, chicos y chicas Ya sabéis, ¿vale? Seguid esta serie Seguid este juegazo Y nos vemos en el próximo capítulo Tommy, despídete Tú de la beña Hasta luego Adiós Adiós